Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y Maxi Araujo no se intimida y lanza mensaje al Club América, previo al juego. El partido frente a las Islas del América será un buen parámetro para los Diablos Rojos, admitió Maximiliano Araujo, quien también reconoció que los capitalinos pasan por un gran momento, pero advirtió que el Toluca tiene suficientes argumentos para dar un gran partido. Nos replantemos ganar, porque sabemos, ese fin de semana contra quien jugamos, un gran rival que viene muy bien, creo que somos muy fuertes en casa y vamos a ganar, declaró de entrada el futbolista uruguayo. En ese tema, el futbolista agregó, me tocó ir a verlos al estadio Azteca, vamos a enfrentar a un gran rival que viene muy bien, hoy los vamos a ver y sabemos que tienen alma muy fuerte, pero ya los hemos enfrentado y estando ellos muy bien, y hemos hecho muy buen partido, nos gusta jugar ese tipo de partidos, y nada, el domingo lo único que necesitamos es ganar. Sabemos que nosotros somos un gran equipo, y creo que tenemos todas las herramientas para poder ganar y moverles el balón, que eso es lo que más les cuesta a ellos. En el campeonato, Toluca espera a la mejor versión de los Azul Cremas, quienes llegarán a la jornada 9 con el envión anímico de haber ganado y goleado en el Clásico Nacional a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estaba ahí, en el estadio, y la verdad que yo vi un equipo que fue América, que movió muy bien el balón, aprovechó las situaciones que tuvo, y le hizo un gran partido a Chivas. Que Chivas también sabemos lo que es, un gran equipo, creo que el sábado jugó un solo equipo, y bueno, creo que muy merecido se lo llevó América. En cuanto a lo individual, Maximiliano Araujo también vive un gran momento, con su llamado a selección de Uruguay, lo que le ha valido ser observado por clubes de Europa. Aunque por el momento se dijo centrado con los rojos, y reveló que todo lo que se dice solo son rumores. Vengo haciendo cosas muy buenas, jugué los dos partidos de titular, y lo hice bien. Tengo que seguir trabajando para poder seguir yendo a selección, pero primero quiero salir campeón acá con Toluca. Es mi sueño y mi deseo, y ojalá que pueda hacerlo, y si no, algún día poder volver. Hoy estoy acá muy feliz, quiero disfrutar hasta el último día. Sé que han hablado muchas cosas, pero hoy estoy acá, y si vienen las propuestas, bienvenidas sean. Creo que las escucharemos, pero también son muchos rumores, y estoy enfocado acá para poder seguir trabajando. Seguir en selección, lograr lo que todos creemos que es la once, detalló. Por otro lado, Galatzaray buscará el fichaje de un crack de los Diablos Rojos del Toluca, quienes podrían estar preparando una millonaria venta al fútbol europeo, con el posible fichaje del extremo uruguayo Maximiliano Araujo. Pues ahora es el Galatzaray de Turquía, el cual que estaría sondeando la contratación del exjugador del Puebla, quien ya sonó también para el Napoli de la Serie A de Italia, en el mercado de transferencia del verano. De acuerdo a información destapada por el diario El Universal, Araujo está en la mira del club Otamano, el cual prepararía una oferta formal para presentarla al Toluca en el mercado de invierno, cuando se activa la segunda venta de transferencias en la temporada. Araujo fue fichado por Toluca en enero de este 2023, a cambio de 5.6 millones de euros, cuando su valor referencial en Transfer Market rondaba los 4 millones. El Charrua tiene contrato hasta diciembre del 2026 con los Escarlatas. Actualmente Maxi está atrasado en 8.5 millones de euros en el mismo portal citado, poco más del doble, por lo que Toluca podría cuajar una millonaria venta. Con Toluca, Araujo registra 7 goles y 6 asistencias en 29 partidos. En el Puebla, el Charrua marcó 8 goles y 6 asistencias en 83 juegos. Antes de llegar a la Liga MX, Maxi jugó 22 partidos con el Montevideo Wanderers, sumando un gol y 3 asistencias. En cuanto se active el mercado de transferencias, Napoli y Galatasaray seguramente irán a la carga por Maxi, aunque los Diablos Rojos del Toluca no pondrán nada fácil la salida del futbolista, mismo que actualmente es una de las principales figuras y que tiene presupuestado para una venta importante a buen costo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.